En estas cinco personas, con el Secretario de Seguridad del Estado de Aguascalientes, bueno, a mí me tomó por sorpresa saber que Manolo Alonso estaba trabajando ya en la Secretaría y ahora me parece que ya lo confirmó, lo ratificaron como el nuevo Secretario de Seguridad Ciudadana de Aguascalientes. La verdad es una gran responsabilidad, sabemos de la trayectoria, la capacidad, la preparación y el conocimiento que tiene Manolo, pues lo único es desearle el mayor de los éxitos en un tema tan complicado como es el tema de la seguridad de Aguascalientes. Bueno, con India, con Zacatecas, un Estado que tiene muchos problemas en este sentido de la seguridad y pues bueno, creemos que hará un gran trabajo, lo conocemos bien como funcionario, lo conocemos bien como amigo, le deseamos el mayor de los éxitos y ojalá y pueda llevar a buen puerto este tema de qué es tan importante.